El clavadista mexicano Germán Sánchez logra obtener la medalla de plata durante la reñida final de clavados en la plataforma de 10 metros. Luego del sufrimiento para clasificar y después del noveno lugar en la semifinal, Germán Sánchez consiguió subirse al podio en su primera final olímpica. Con una puntuación de 532.70, el clavadista Tapatío consigue la tercera medalla para México en los Juegos Olímpicos de Río 2016.